Esto es como un juego de niños con mi hermana, la gorda, que es lo mismo que hacíamos cuando teníamos seis, no, no sé seis años, pero diez años es lo mismo que hacemos ahora. Entonces es como un gusto, un gustazo de estar en un lugar tan estupendo y de hacer una obra entera, es más bien obra, no es coño baracho, es una obra. Y bueno, se los deseo con todo mi corazón, el qué, qué, el amor y la muerte también. La obra es diversión, ¿entendés? Pero diversión a otro nivel. Si estoy hablando de la muerte y del mundo que viene después de la muerte, es una elevación, pero es un lugar horrendo a la vez, porque hay una persona que está deseando la carne todavía, quiere el postre rojel, quiere la vida, la carne, es tolenda, ¿entendés? Quiere el carnaval. Entonces es a la vez un lugar prostituido también a donde vamos a ir después de esto. Pero yo lo reclaro que es así, yo lo sé. Entonces después de esto vas a un lugar prostituido también, entonces está todo lleno de prostitución y de corrupción en todos lados. Entonces, ¿qué te queda por hacer? Transformarte en una vida, que es lo que yo soy en este momento. ¿Qué es lo que yo soy en este momento? Este día es fuerte para cada uno, o sea, si vos sos un señor que está cuidando la plata, y estás haciendo negocios, y traes a tus ejecutivos para ver una obra en la plaza, en la sala Pablo Neruda, y se te van dispersando de a poco, y con cara de ojete. Es normal y es lógico, pero esto está hecho para gente que tiene sensibilidad de otra forma, ¿entendés? Tampoco los que se abrazan en los árboles, andan en patas en el granillo o campo, sino que es como una cosa de otra forma, es como una poesía teatral. Le damos toda la forma de teatro, pero después no tiene nada de teatro. Es pura diversión entre hermanos, nada más que eso. ¡Hermanos! Entonces es una cuestión de diversión, de placer, por estar atribuyendo en un escenario, un poco joder también a todo lo que está pasando ahora, que todo eso se institucionaliza, se pone dentro de una jaula, un casicero, y se emboca en un lugarcito con una tarjetita, y después hay internet, y los minifones, y todas estas cosas. Nació con unas ganas de hacer un deshilache total, una deformidad absoluta, que tenga a lo ver con la poesía, ¿no? O sea, la poesía sería eso, el quebrarle la onda a la gente que quiera ver el relámpago, donde esté todo tan perfecto, lo de Apiget haciendo, esté todo tan correcto. El fracaso es de la humanidad, la humanidad la fracasa. Y esta obra habla de la muerte, habla de la muerte. No, no hay que hablar de eso. Esta es la obra de la muerte, por su derecha. La muerte, la muerte, la muerte, la muerte. Gracias por ver el video. 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 ¿Quién dejó abierta la tapa de los crematorios? ¿Qué olor a muerte que hay? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Yo? ¿De acuerdo a mi visión? Yo. Yo. ¿Quién dijo yo? Yo. 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 ¿Lo que es? Yo. 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 Yo soy yo. 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 625.342, me llegó un protólogo, mal aliento, los dedos impregnados de materia fecal, entonces le destrocé la nuca de una puñalada. Luego de él salió un lirio maravilloso. Siento el terror en mis pezones. Número 615.344, llegó una señora, ama de casa, con muy buenos modales, conversamos, me enseñó la receta de los huevos quimbos, luego le encajé un mazazo de la frente y los ojos se le salieron para afuera. De ella surgió un gladiolo estupendo como hacía mucho que no veía. Yo me llamo a la casa. Esto es muy serio. ¿Cuál era el hombre de la casa? Secretaria no tenía que ir, hermano. Siempre dijo. Hola, hola, Arturo. Hola, Arturo, soy yo tu mujer. Soy Aris, Arturo, hola. Pero pedazo de peloturo, ¿no me escuchás? Arturo, hola. Escuchame una cosita, Arturo, hola. No, me contó. Mi zapato, ¿de dónde han quedado mis zapatos? Me voy a llamar a la parte de servicio, la parte de cocina. ¡Vaya, hermano! ¡Hola! ¡Hola, Norma! ¡Norma, soy yo la señora! ¡Norma! ¡Escúchenme una cosita, Norma! ¡No me escucha ella! ¡Norma! ¡Hola, Norma! ¡No me escucho yo a ella ahora! ¡Norma! ¡Eres buenos de mierda! ¡Hola, Norma! ¡Escúchenme una cosa! Si usted no me escucha, yo le dejo un mensaje igual. O si usted me escucha, mejor dicho. Yo no la escucha a usted. ¿Escucha o no escucha? No me responde. ¡Hola, Norma! Mire, yo estaba, el libertador de Gulles, mirando el desfile. Dígale al señor, ¡corra a la habitación del señor! Estaba mirando el desfile. Cuando vi que venía el auto de Escapotable, señor presidente, me largué a cruzar al libertador para tocarlo, porque lo admiro muchísimo por la estabilidad que nos dio. Y en ese momento sucedió algo. ¿Cómo decir, Norma? Dígale al señor que me pasó literalmente un tanque por encima. Pero que estoy bien, dígale. Si hay problemas, soy interno. Que... ¡Hola, hola! Me cortó la negra esta, paraguaya. Hay que cerrar las fronteras. Voy a llamar... al ala de planchado. ¡Hola! ¡Qué rápido me atendió! ¡Hola! ¡Sí, Gladys! Gladys, soy yo la señora. No me escucha también. ¡Hola! ¿Por qué llora? Gladys, escúcheme una cosita. Baja, dígale al señor, que no sé lo que estoy, que me busque, que sirva para algo, que debo estar en un nosocón, en una morgue, que llame a los doctores, que organiza el grupo del doctor Cormillón, el doctor Favaloro, y esos dos que son iguales, los moro con dos junios, dígale. ¡Hola! ¡Hola! Me cortan las paraguayas estas, ¿sí? ¿Por qué lloran todos en casa? Estoy ciega. Estoy ciega. Es una dipotimia. No, no, no. Tengo, tengo calcandres en el centro, abrio. Necesito llorar. Necesito un reiki. Algo. Una pasta, una pasta. Grito. Un reiki. Un reiki. Un reiki. Un reiki. ¡Ah! ¡Ah! ¡Epa! ¡Hoy! ¡Ah! 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 ¡Ojo conmigo, eh! Que soy rubia y llegué a la Pathfinder. Tengo cuatro, cuatro por cuatro. ¡Cuatro! Y soy una señora muy ocupada. Mañana mismo tenía que viajar a Chaco a transar la laveta de niños a los extranjeros. Luego tenía que ir a transar también la inauguración del nuevo basurero nuclear a la Patagonia. Ni tenía que hablar con María Julia para que no me queme la casa de Bariloche. Porque se avisó a ella. Este año se quema todo Bariloche. ¡Nueve! 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 Yo soy un cuerpo Con miedo ¿Y el miedo? ¿Qué soy? ¿Qué? 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 El nene mayor, el chicho Orlando, no lo veía nunca Porque se me hizo de la barra brava de boca Cuando lo veía estaba siempre golpea todo La mano, la bolsa plástica, la cabeza, le siento estupidez, le siento condoritos Y un día empezó la verdadera tragedia porque la nena, Vanessa Schirrles Le agarró la convulsión Agarré, me la llevé al hospital Santa Lucia, me la rechazaron a la nena Me la llevé al muñir de los impetados, me la rechazaron también Me la llevé al churruca de los torraltos, policiales, me la rechazaron No me la querían aceptar en ningún lado Entonces, me enfermé de los nervios Empecé a tomar pastillas Y monedero en una farmacia Tomaba nastisol, renozol, rastizaril, presto calvocaciasol, agarol Todo tipo de pastillas tomaba No me podía mantener en pie de los mareos que me daban Me encontraba a mí misma haciendo cosas que yo no deseaba hacer Un día me desperté a la conciencia corriendo al perro cacique, se llamaba Alrededor de la casilla Cacique, se ven acá Ven acá, ven acá, que te voy a apretar con mi cariche, decía Se juntó Canal 9, Canal 2 Vinieron todo el vecindario Cuando la garril aplasté las puertas con los tajos, las chiletas Les luchas, les luchas Sí, he sido drogo de perpientas Lo digo con la cara en algo Sin embargo, empecé a tomar algo más fuerte todavía Empecé a tomar lavandina chudim Y odes de bajas calorías Y aunque lo tomaba en copas pequeñas, de todas maneras me agarré la de perversias Cada 15, 20 minutos tenía que salir corriendo a tomar las copitas Si no, me tiraba al piso, rascaba la tierra Hacía pozo de dos metros y medio Me salía la espuma de la boca Me daba la caca de esquilexias Recuerdo perfectamente un día me observé en un pedazo de espejo que me quedaba un triángulo así Era como un arma que tenía El resto de espejo lo había masticado yo con el premolar que me quedaba Fácil Estaba placa, 26 kilos pesaba De color azul, ganadoso Pelada completamente Sin dientes Los ojos salieron como un hipopótamo Las orejas salían para afuera El gusto que parecía Un trapo de reglice a sus alas Les luchas, les luchas Sin embargo, empecé con algo más fuerte todavía Empecé a tomar pastillas de la mesán Cuatro pastillas de la mesán por día me tomaban Me salía humor de todos lados Me caía de los colectivos No me querían atender en el almacén Decían que tenía mal olor Era verdad, tenía mal olor Sin embargo, les luchas, les luchas Un día una vecina se compareció de mí Me llevó un brujo de Villa Soldati Me pusieron una pelota acá adelante para marearme Me hipnotizaron Me hicieron lavaje de estómago De vesícula De vasos sanguínes, de colons Cinco semanas escupiendo flemas negras Y estuve ¡Ah, es verdad! ¡Es verdad! Y un día mi esposo vino a decirme Que se me iba de la casa Veo que te vas Con tu cuñado, me dijo Con el amputado Los dos únicos pies Sí, vieja Quiero probarlo todo, me dijo Y se me fue Pero antes en el abrazo de despedida Me la contagió a la nena Con unos Unos pequeños insectos Como pequeñas garrapatas Que se le prendieron en todo el cuero cabelludo De bajo vientre La ingles Le puse querosena Le puse la cabeza En un tacho de aceite Porque se le subieron A los ojos No se le fueron con nada ¡Eluya! ¡Eluya! Una noche Para colmo total de la desgracia Nos despertamos con el incendios Porque la nena Había apagado el pucho maribola En la oficina Donde dormía Se le prendió fuego En la cabeza De la macrocéfala Parecía un foco A los gigantes Corríamos todos Contra las chapas Recalentadas Entre luz marea ¡Anda está la puerta A la puta madre Que terminó y parió! Pero gracias a la luz carimática Del pájaro Chubuis Vino la inundación Que apagó el fuego Pero se llevó la casilla La colección de tachos de aceite Cocineros La televisión blanco y negro Que tenía Y los nenes Que se iban en el río abajo Haciendo la plancha Y me decían ¡Chao, vieja! ¡Me quedé parada Sobre la cabeza De mi hermana La macrocéfala Como en una pequeña línea De uno o dos metros A la redonda Agarrada De un pequeño penacho Como un libustro Todo chambuscado Que había sido El flequillito de ella En eso Vino para arriba A ver la nube Negra 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 Y vino un raso Que me hizo así Me partió en dos Observé mejor Mar arriba Se corrió la nube Y ahí estaban El tamborcito De Tacuarís De las minemias De Shouma Que me observaban Y me decían ¡Mamá mí! Esto también pasará En ese momento He sido bañada Con la luz carismática Desde la cabeza Hasta los pies Todo cambió En mi vida Hay como un océano Señoras Hay un océano De almas Un jardín Voy a bajar A ver si Me hago los más gustos ¡Mamá mí! ¡Mamá mí! Tiene un poquito de 20 pesos más de 30. De 122. Tápate, tápate. Tengo 30 en la casa. ¿No? Una doce de esto. 25 te la he hecho. Mirá que dos. Tres o cuatro de 10. Pero este termine yo también. ¡Argentinos de mierda! ¡Amarretes! ¡Soy indocumentada! ¡Me pueden sacar con la top ahora! ¡Esa es la verdad! Ese es parte del mensaje que tiene la obra. Bueno, pero igual les voy a dar una muestra de mi arte. Estoy hablando de las clases de círculos bolivianos de danzas regionales. Es una danza regional muy conocida. ¡Amarretes! ¡Esta es la verdad! ¡Amarretes! 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 Señoras. Tome. ¿Qué dice que... ¿Quiere que le limpe la pelota con los brazos bonas, señora? ¡Pero no! ¡Es un regalo para usted! ¡Para toda su familia! ¡Usted se lo merece! ¡Amarretes! ¡Pero se dice que... ¡Este puede decir! ¡Sundólares! ¡Pero! ¡Fenta! ¡Ha! ¡Sori! ¡Ja! ¡Hola! Gracias. 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 Tengo un hambre. Me comía un postre rojero de este tamaño. Qué quilombo que dejó. Yo soy una barra boluda. Siempre me dejan todo a mí para guardar. Todo lo tengo que guardar yo. Vienen tirando todo y yo soy la que ordeno. Total, qué importa. Siempre hay lo mismo acá. Estoy cansada. Voy a quitar. Dulce de leche chimbote. Es lo que más me gusta en la vida. Amo el chimbote. Qué rico. Está vacío. ¿Por qué? ¿Por qué no hiciste eso, Babarín? ¿Por qué me trajiste el chimbote vacío? Yo quiero el chimbote. Quiero el chimbote, Babarín. Traeme el chimbote, Babarín. ¡Quiero chimbote! ¡Quiero chimbote! ¡Ay, quiero chimbote! ¡Hola! ¿Cómo te va? Soy Pijardo. ¿Qué decís? Soy redespiola. Acabo de asaltar a un viejo en la calle. Después entré a un almacén en la calle a tiros a la vieja almacenera y ella me cagó a tiros a mí. ¡Qué joda, no! ¿Tenés salina? ¿Eh? ¿Tenés salina? Tengo. Dame. No te doy. ¿Tenés huevos? Tengo. Dame. No te doy. ¿Tenés chimbote? Tengo. Dame. No te doy, gorda pelotuna. ¡Dame chimbote! ¡No te doy nada! ¡Dame chimbote! ¡Vate a cagar! ¡Vamos a la cara, si no me atrae el chimbote! Soy el rey bojero. Soy igual a la cópola. ¡Dame chimbote! ¡Dame chimbote! ¡Dame chimbote! ¡No te doy nada! ¡Dame chimbote! ¡No me para vos, achi! ¡Dejátele a romper la pelota! ¡Dame lo que te reviento, eh! ¡Vamos a hacer una joda, wiki! ¡No te ves! ¡Pasa a ver, wiki! ¡Que te voy a dar la voz! ¡Dame un revinol, gorda! ¡Apáganle la luz! ¿Qué te pasa? ¡Dame chimbote! ¡Dame chimbote! ¡Para un poco, para un poco! ¡Vamos a atar ya! ¡Dame chimbote! ¡Para un poco, para un poco! ¡Dame chimbote! ¡Dame chimbote! ¡Apúchala! ¡Dame chimbote! ¡Apúchala! ¡Dame chimbote! ¡Dame chimbote! ¿Te salgo el ticlo a vos, eh? ¡Ahora! ¡Hola! ¿Qué es? ¡Vené, Trutti! ¿Qué querés? ¡Punto ahora me dice, joder! ¿Cómo que no ha murido Ricardo? ¿Es que están todos en pedo? ¿Están todos chupando? ¿Qué les pasa? ¡No, eh! A mí eso sí que no, no me amenazas con el inspector, eh! Mira que yo empiezo a batir todo y su espada en cara. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Fijaros, no moriste. Tenés que volver. ¿Para dónde tenemos que volver? Por el túnel que viniste. Por el túnel de Victor Suelo. Por ahí. ¿Te rompame el título? ¿A qué vamos a hacer? Por el túnel, ¿cuándo te quedan las bolsas? ¿Qué bolsas querés? Esas. ¿Las bolsas o las bolas, qué bolsas? Las bolsas. ¡Dame algo! Yo te voy a dar a ver, baraja. ¡Tomale acá! ¡Soy argentino, boluda! Todo eso. ¿Todo eso? ¿Y yo qué? Veníme a las bolsas. Así te cayó algo. ¡Agarró todo, borrera! ¡Agarré todo! Escuchame una cosa. ¿Qué? ¿Cómo te llamás? Aguadita. Y decime una cosita. Un detalle. Dios, es argentino. Es argentino. ¿Cómo le voy a cagar de risa ahora, gorda? Tengo piedra libre. ¿Cómo me gustan? ¿Cómo me gustan los muchachos jóvenes? Y si son impertinentes, mejor todavía. Ay, ya sé que parezco una actriz en decadencia. Ya lo sé. Pero como yo de eso sé mucho, yo soy una mujer que tiene un radar poderoso. Entonces espero a que se les cuiden. Y espero, sí lo espero. Y en cuanto se distraen, al palo y a la bolsa. ¿Y ahora qué hago? Ay, qué pitajos. ¡Ay, qué pitajos! Un huevo. Un huevo. Voy a poder tomar rogel. Dulce de leche. Dulce de leche, bacalín. ¡Qué rico! ¡Pijardo! ¡Sos un crack! ¡Volver! ¡Dale, Pijardo! ¡Pijardo! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste eso? Ven entre ustedes. ¿Sabes que le tengo esta dolor al cáncer? Me desespera, ven, chiquita, que no lo puedo soportar. Y vos no sabés. ¿Por qué me hiciste eso? No, no, no. No, no, no. El cáncer no. La concha de tu madre me le entró a ti. No, no. ¿Estás ahí? Vení, dale, vení. Mira que sos tan machito para mandármelo al otro. Dale, vení. ¿Sabés lo que te va a pasar? Voy a agarrar el cáncer, lo voy a hacer un bocito y te lo voy a meter en el culo. Y lo voy a prender. Te van a quedar todo así temprano. Te van a quitar un pelo ahí adentro. Ya vas a ver. Te van a quedar todo así temprano. Te van a quedar todo así temprano. Y lo voy a hacer. Te van a quedar todo así temprano. Te van a quedar todo así temprano. ¡Gracias! 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 Soy... un espejismo. Un espejismo. Eso soy. Soy hija y nieta de estejismo. Papá no, papá era un charco. Y mi abuela era un... un escarche. Soy un espejismo. Pero... ese no sería el problema, dado que hay muchos espejismos que van de paseo, salen de compras, pasean por el Rocedal, van al shopping, sienten... pero no sienten... porque soy un espejismo. Yo sí... siento... soy el espejismo... que siento. Todas las maneras en cuanto me levanto... lo primero que hago... me rasco la cabeza. y saben que siento... que me rasco la cabeza. Entonces, enseguida me incorporo en la cama... voy hacia el armario... y me pongo poca cosa... los pelucones... las estolotas... de piel de Marta... los tapadotes... de piel de Arminio... los zapatones... las garochas... las pelotonas blancas para la nieve... las orejeras... y entonces... voy a la cena... y cuento cuantos quinotos me quedan... y siempre son trece... trece... entonces... salgo corriendo como una loca... hacia la fábrica de San Bajón... que hay a seis cuadros en mi casa... y al llegar a esas puertas gigantescas... todas clomadas... remeto apenas... en la oscuridad... digo... energía... permiso... pero como nunca hay nadie... entonces... empiezo a caminar... por esos pasillos enteros... entre las revolvedoras gigantescas de San Bajón... que hacen... repos... y siempre... al dar vuelta a una esquina... me encuentro con alguien... y entonces le pregunto... ¿cuántos quinotos me quedan? Y le muerto... los quinotos... y siempre me dice... o sea que soy... un espejismo... que siente... y que no tiene problemas... con las matemáticas, se dan cuenta, cuento, cuento, yo creo que debe ser un gran pecado ser un espejismo que cuenta, y otras veces me maquillo mucho y me voy a los restaurantes franceses y luego de comer los huevos de codorniz voy al toilet y trato de mirarme en el espejo pero nunca me veo, porque claro, soy un espejismo, pero otras veces sí, me aparezco de golpe justo cuando me estoy mirando, hay que ver lo que siento cuando hay olor a lluvia por ejemplo siento, me veo impedida, empujada, obligada a ponerme el traje violeta, el de la pelería y me arreglo el pelo con cardos y nardos y hiedras y me paro en la mitad del patio sola en el piso de amero, blanco y negro y llueve y lloro y lloro y lloro y llueve y lloro y lloro y lloro cuando hace calor, grito así ah quiere hablar cuando alguno de todos los amantes que tengo me seduce desde el balcón de enfrente cuando yo estoy sola, desnuda, recostada contra el limonero marchito que tengo en mi alcoba y las cortinas se mueven con la brisa marina y a lo lejos se escucha el calco de las lavanderas portuguesas cierto, cierto cuando camino hacen ruido mis pasos y suelo esconder los almanajes y los roperos para no sentir el paso del tiempo y me encanta pispear a las calas que hay en las jarrones, en las iglesias ojearlas, ellas me ojean la niña y yo las ojea a ellas las calas mortuorias y a la hora de la siente lo que hago agarro la silla plegable cuando todos duermen y me voy a la plaza y me siento en el medio, justo al lado de la estatua de los lirios, gigantes y me miro, estas manos, estas manos blancas, enormes, iluminadas y en ese preciso instante siempre empiezo a sentir el ruido del roce de las telas, de los trajes y de las capas de los señorones que vienen de parajes, recónditos, y uno por uno empieza a hacer una cola para la derecha de 45 cuadras otra a la izquierda de 120 cuadras y en el medio de 830 cuadras uno por uno se van arrodillando adelante mío y cada uno, uno por uno, me entrega un rubí rojo como el ojo en la comadreja que la vení y no me queda otra que decirle a cada uno lo siento mucho, yo no yo no siento nada, yo soy un espejín pero yo sí siento y siento tanto que muchas veces salgo a correr por los pasadizos y los túneles que abajo de las montañas donde los hombres buscan oro los tines en el cuello y tan solos y sé tocar el triángulo también así, ven sin pentagramas ni nada, un don natural y también sé bailar, pero no, no, yo ahora siento vergüenza puede ser que yo sea tan, pero tan, tan, pero tan, 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 tan pecadora puedo ser por eso sí, hubiera alguien que me ayudara a dejar de sentir yo le estaría eternamente agradecida yo leo Gracias. ¿Otra vez dejaron todo tirado? ¿Otra vez dejaron todo tirado? Esta es una romántica, igual a una cala. Ya no puedo más, no puedo más. Dicen que estoy loca, pero no estoy loca. Estoy cansada. Quiero dormir 600 años heridos. Ya no puedo más. Tengo un dolor de patas. Las uñas encarnadas que me supuran pus y sangre. Riestras y ristas de hongos, así grandes, que me cuelgan y me chorrean. Los juanetes, qué dolor de juanetes. Los tachos plantales, cómo me duelen los espolores calcaños. Tengo unas barceles que parecen los caños. ¡Hola, gorda! ¿Cómo te vas hoy, pijarro? Volví, esta vez me mataron de verdad. Mira lo que te traje, gorda. Un rojé. ¡Rogé! ¡Vamos! ¡Viste loca, gorda! ¡Vamos a andar, vení, Rafael! ¿Tenés algo para chupar, pero ahí no lo tenés? Tomá, anda viendo. No sabés todo lo que me pasó, mi amor. ¿Qué te pasó, contá? Me hice famoso, tuve dos días en el quirófano. Medio vivo y medio muerto. Después me invitó a mi estarela. Y me conecté con Víctor Sueldo, ¿lo conocés? Sí, lo conozco. Fue él el que me atropelló con un camión ahora en la ruta panamericana. No le quise dar los derechos. Escuchame, Bernardo Néstor pasó por acá alguna vez. No, no pasó nada. Viste, yo sabía que era una joda de mi hijo de mil puta esa. ¿Querés escuchar mi música? ¿Querés payton tegas para joder? No, no, tengo zapis. No, no, tengo zapis. ¡Gracias! 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 ¿Qué quieres? Vení. Te salpaste, mi amor. Vení conmigo. ¡Para! ¿Qué quieres? Vení conmigo, que vas a pasar bien. ¡Gracias! 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 ¡Hombre! ¡Abandona tu casa y tus arreos! Deja tu piel y tus aromas Que queden las semillas y los frutos El esfuerzo, las lágrimas De todas esas cosas La cáscara que impondrá el tiempo Será el campo para los que vengan atrás de vos También ellos que miran No entenderán nada Todo lo tuyo ya está Cuarto Las alas Estaban adentro Puta que era lindo vivir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!